Baja California Sur creció en su economía al registrar 7.5 el año 2022, en tanto que en el segundo trimestre de este año se contabilizó un 3.8 más, lo que indica que el Estado se está consolidando como la entidad del país líder en captación de inversión extranjera directa en turismo con 834.6 millones de dólares de enero a septiembre de este año, lo que equivale al 36.7% del total nacional en el sector turístico. Datos proporcionados por la Secretaría de Turismo en el Estado detallan que en el rubro de turismo este se incrementó un 12% más que en el primer año del actual gobierno, al recibir a 4.461.800 pasajeros tan solo por la vía aérea, conectándose además nueve rutas aéreas nuevas, ocho nacionales y una internacional, aunado a que en Loreto se inauguró un vuelo que conecta al Estado con Guadalajara. Se informó que otras rutas nuevas que este año se inauguraron en la entidad fueron Cancún, Ciudad Juárez, Querétaro, Mexicali, Torreón, Kansas City, al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Para La Paz destaca la ruta al Bajío y a Monterrey. Sobre el vuelo internacional de Madrid a San José del Cabo se informó sobre el incremento de pasajeros, ya que concluyó su segunda temporada con poco más de 4.000 turistas visitantes. Cabe destacar que el mercado europeo cada vez está más cerca de Baja California Sur, lo que también beneficiará al resto de los municipios debido al perfil de un turista con más estadía y consumo de productos turísticos en los segmentos del turismo cultural y natural. En cuanto a la actividad de cruceros y megacruceros, esta industria mostró un incremento notable y una recuperación positiva registrando la llegada total de más de 900.000 pasajeros en cruceros, un incremento superior al 184% más que en el primer año de la actual administración estatal. El director general de este Fideicomiso Rodrigo Esponda manifestó que Los Cabos es un destino que registró en el presente año un importante incremento en la llegada de viajeros nacionales e internacionales, toda vez que un turista que ingresa vía aérea al país gasta en promedio mil dólares, pero el que vacaciona en Los Cabos gasta hasta 6.6 veces más. Añadió que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos en el 2023 se reunió con 15 aerolíneas de renombre, entre las que se incluyen Condor, Transat, North, Emirates, Turquís Airlines, Eitas Airways, American Airlines, JetBlue, Breeze y muchas otras para presentar casos de negocios sólidos y explorar atractivas oportunidades para desarrollar nuevas rutas hacia Los Cabos. El World Route 2023 se realiza en Estambul cada año y es importante destacar que en este evento de relevancia internacional, donde se encuentran representantes de destinos turísticos de todo el mundo, Los Cabos ha sido el único destino mexicano participante. Por su parte, Lil Seorsi, presidente ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, informó que para el siguiente año se incrementarán las llaves de hotel en el destino, es decir, la oferta hotelera se ampliará con más de 600 llaves. Se ha anunciado, dijo, la apertura de hoteles en Los Cabos para los próximos dos años bajo la firma de importantes marcas, como lo es San Regis, Four Seasons, Park Hyatt, Social House, Amman y una nueva propiedad de Bella Resort, consolidándose así Los Cabos como el principal destino turístico dentro del segmento de alto perfil en México. Los nuevos hoteles en Los Cabos en su conjunto sumarán poco más de 900 llaves durante los próximos dos años, divididas en habitaciones, suites y villas de lujo, además de integrar servicios gastronómicos de talla internacional, instalaciones para eventos, spas y campos de golf, entre otros, para brindar una experiencia de mayor confort para los visitantes.